¡Hola, guerreros! ¿Tenéis ya vuestra lista de propósitos de año nuevo? Yo, la mía, he decidido añadir poner en forma mis finanzas, así que me voy a atrever con la inversión. Eso sí, con ayuda. Pues si estás pensando en invertir, lo primero que tienes que saber es que antes de invertir hay que ahorrar, porque solo se puede invertir el dinero que no vayas a necesitar a corto o medio plazo. ¿Ahorrar antes de invertir? Entiendo que es como calentar antes de cualquier entreno. Justo. Como en el deporte, en las finanzas, la previa también es importante. ¿Y luego qué sería? ¿La rentabilidad? Bueno, eso es como querer empezar a correr y estar ya en la meta. Además de la rentabilidad hay que tener en cuenta el riesgo y para eso hay que averiguar tu perfil de riesgo. No te preocupes que no es nada complicado. Se hace un test de idoneidad que va a evaluar tus conocimientos financieros, tu situación económica y el horizonte temporal de tu inversión y en función de eso te va a dar cuál es tu perfil de riesgo. Entonces, Natalia, no es igual para todos. Que va, cada uno tendrá el suyo y luego dependiendo de eso pues ya se determinará cuál es la inversión más idónea. Entiendo que es como cuando nos queremos poner en forma y elegimos el deporte que más nos encaja. Eso es. Si queréis más detalle, no os perdáis balance positivo.